Bueno, la Fundación Compartir, a través de la Fundación Uo Treza, le hace la invitación al colegio y en cabeza mía a la rectora para que nos presentemos al premio Compartir al Rector y premio Compartir al docente. En este momento hay varias experiencias significativas docentes que se están tramitando en la presentación de este concurso y la experiencia de vida mía como rectora a lo largo de 30 años. Nosotros, la institución educativa San José, hace cuatro años, inició con el proyecto de Líderes Siglo XXI, un proceso de sistema de gestión de calidad. Allí estuvimos acompañados, asesorados y finalmente tuvimos una acreditación. En este caminito hemos venido como recogiendo, armando, sintonizando claves en busca de la excelencia educativa. Venía yo con un recorrido personal de 24 años de experiencia educativa. Esto me fue dando como herramientas y bueno, me presenteje luego como coordinadora de colegio, finalmente pues como rectora que es donde estoy ejerciendo. Iniciamos escribiendo y pensando que a través de las artes, a través del ser, a través de sensibilizar en el ser, se podía como desarrollar mejor las inteligencias de los niños y de los jóvenes. Escribimos un libro hacia, hacia año 1998 con un grupo de docentes donde planteamos en él la forma de estimular la creatividad, la innovación, el ser de los niños y de los jóvenes. En 2014 se graduaron 166 niñas, 99 pasaron a la educación pública. Tuvimos en la cantera que tiene AFIP, tuvimos tres niñas y de las tres niñas pasó una a la Universidad de AFIP con todo, con toda su carrera absolutamente gratis por una serie de compromiso académico y personal donde ganó por mérito. Tenemos un pool de talentos especiales, así los llamamos y con estos talentos especiales estamos haciendo un trabajo flexibilizado a fin de potenciar en ellas el mismo parámetro de ser humano y de ser profesional. Después que podemos decir que ponemos una niña hoy en el mundo, en las calles, en las empresas, en el metro, en un bus, en una oficina, en una universidad, en un hospital, con una formación muy integral.